Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reino del dolor. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver a San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi capello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me ama y no quiero morir alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reino del dolor. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.